En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Vamos a comentar sobre una fecha que ha tenido bastante popularidad. Hoy ha disminuido, gracias a Dios, y creo que se va a entender a lo largo de la predicación por qué digo gracias a Dios. Vamos a referirnos al 31 de octubre, y vamos a hablar del Halloween. Esta reflexión tiene cuatro partes. Primero, vamos a tener una sección histórica. En ese sentido, la providencia de Dios me ha dado una oportunidad, yo digo singular, por qué pude vivir durante varios años en donde todo esto empezó, es decir, en Irlanda. Desde el año 2003 hasta el 2009, viví en Irlanda. Pude conocer de cerca la espiritualidad celta. Pude conocer la evangelización que realizó la iglesia, especialmente a través de San Patricio. Un verdadero genio de la pedagogía y de la evangelización. Y pude conocer también lo que está sucediendo hoy en día, en Irlanda y en otras partes del norte de Europa, y que tienen que ver con este fenómeno del Halloween. Entonces, esa es la sección histórica. En segundo lugar, vamos a tener una sección que yo la llamo científica. Muchas personas creen que es simple prejuicio. Resulta que hay datos científicos interesantes, incluso sobre los colores. Vamos a hablar de la parte cromática. Vamos a hablar en esa sección científica, yo la llamo así científica. Vamos a hablar también del impacto que tiene el miedo, que tiene el terror, en las distintas edades, en los hombres, en las mujeres. ¿Cuáles son los efectos psicológicos que tiene el miedo? El terror voluntariamente buscado, ¿qué efecto tiene en la psiquis humana? Esta sección es científica. Eso quiere decir que vamos a apelar a datos que ustedes pueden comprobar, cosas que ustedes pueden ver específicamente, para que tengamos bases. Ya ustedes ven por mi tono de voz, mi estilo no es fanático. No me parece que haya que hacer una especie de estallido de histeria o de pánico con estas cosas. Pero como me gusta decir, ingenuos, no, por favor. Ingenuidad, no. No, tontos, útiles, por favor, no. Entonces, esa es la importancia de la sección científica. Entonces, primero historia, luego ciencia. Luego vamos a pasar a una parte teológica. Vamos a ver qué es lo que está de fondo aquí. Y se lo puedo ir adelantando. Lo que está de fondo aquí es la relación entre paganismo y cristianismo. ¿Qué significa propiamente paganismo? ¿Por qué hay un resurgir del paganismo en el mundo? ¿Qué consecuencias tiene? De eso vamos a hablar en la sección teológica. Y por último, la cuarta sección, o sea, antes del desayuno. Ahí va a ser la parte, la parte que yo llamo práctica. Cuando hablamos de la parte práctica, hablamos de cuáles son las recomendaciones específicas que podemos tomar nosotros desde una actitud de sensatez. Una vez más llamo a la sensatez, a la cordura. No la gordura, la cordura. Porque es tarea nuestra acreditarnos también como católicos. Es muy importante saber acreditarnos. ¿En qué sentido? No en el que uno tenga que darle cuentas de su fe a todo el mundo, sino en un sentido muy aterrizado. Y es, las actitudes paranoicas, extremas, fanáticas, lo que hacen es desacreditar a la iglesia. Y ustedes han visto recientemente, por ejemplo, con la visita del Santo Padre, ustedes han visto el ridículo que un sector del catolicismo ha causado por una actitud completamente fanática y extrema. Eso no tiene sentido. Entonces, esas son las cuatro secciones que tenemos. Histórica, científica, teológica y práctica. Una sugerencia que siempre hago es que, si ustedes pueden, utilicen sus celulares, o si tienen donde escribir una libretica o algo, por supuesto los celulares en silencio. ¿Por qué? Porque usted puede tener una pregunta interesante, usted puede tener una palabra que le llama la atención. Y después de la predicación como tal, vamos a tener una oración de liberación, como nos ha recomendado Javier. Dios te bendiga, Javier, a ti y a tu familia. Vamos a tener una oración de liberación, porque este también es un tema de liberación, como lo vamos a ver en la parte teológica. Y después de la oración, si tenemos el tiempo y la disposición, habrá unos minutos para algún comentario, alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Entonces, es bueno que nos sintamos en esa confianza, que nos sintamos en esa cercanía. El grupo, bendito sea Dios, es numeroso, pero así, numerosos y todo, podemos ser familia. Y qué hermoso sentirnos en familia. Hermanos en Cristo, peregrinos de una misma fe. Entonces, introducción general a este tema. ¿Para qué someterse a riesgos tontos? Yo les decía a unos amigos, cuando veníamos para acá, les decía, ¿Usted puede caminar en un barrio peligroso de Bogotá a las dos y media de la mañana solo? Sí. Y puede que no le suceda nada. Eso puede suceder. ¿Pero usted correría ese riesgo? Y usted me dice, no, de ninguna manera. Y yo le puedo presentar cifras, yo le puedo presentar probabilidades. Le puedo decir, existe una probabilidad del 3% o del 2% de que no le suceda nada. O sea, que es bastante probable que sí le suceda algo. Un atraco, Dios lo proteja. Entonces, uno no se somete, en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con la seguridad, uno no se somete a riesgos tontos. Usted puede dejar su casa sin llave, irse un fin de semana, por ejemplo, de vacaciones. Sí. Usted puede hacerlo. Y es posible que llegue y encuentre todo. Pero también es muy posible que llegue y no encuentre nada. Y usted no corre ese riesgo. Entonces, la tónica general de esta reflexión sobre Halloween va en esa línea. Repito, no es histeria, no es fanatismo. Es hacernos la pregunta simple. ¿Por qué correr riesgos que son tontos y que pueden causar gravísimo daño? No solamente a usted, sino que como esto se anuncia, como una actividad para niños, son riesgos tontos a los que usted está exponiendo sus propios hijos. O sea, que si ya sería tonto que usted caminara solo en la madrugada por un barrio peligroso, creo que sería tonto al cuadrado que usted fuera con su niño o con su niña en esas circunstancias. porque usted sabe que es todavía más vulnerable que usted. Y esa tónica de evitar el riesgo tonto es la que nos lleva a escarbar, a buscar, si te gusta la palabra, a investigar qué hay detrás de todo esto. No con un deseo simplemente de salir con el rostro sombrío, preocupado. No. A pesar del tema, que no es lo más simpático del mundo lo que vamos a hablar, mi esperanza es, y mi deseo, es que usted salga de aquí con un rostro de victoria de Cristo en su sonrisa, en su mirada. Porque en el fondo lo que estamos proclamando aquí que es el Señorío de Jesucristo, la victoria de Dios, aclarando en ningún sitio, es tan hermosa, tan perfecta, tan visible, la victoria de Dios que en María Santísima. A mí me dicen que este grupo se llama María. Eso fue lo que me dijeron. Entonces yo no sé si cabe aquí pedir, por ejemplo, un aplauso de amor para ella, que muestra la victoria de Dios. La victoria de Dios. Entonces, evitar riesgos tontos, conocer, enterarse bien, formarse bien y evitar riesgos tontos, eso es todo. Y cuando uno hace ese proceso, uno llega a una conclusión. Yo soy de otra raza, yo soy de otro linaje. Yo soy de otro linaje. O sea, yo no tengo por qué someter a los más pequeños de mi casa a una contaminación ridícula. Yo soy de otro linaje. Pero vamos por partes. Entonces, entremos a la primera sección, la sección histórica. Por supuesto, hay que empezar por el nombre. Muchos de ustedes ya lo saben. Halloween es una deformación de una expresión en inglés que es All Hallows Eve. All Hallows Eve. Hallows es el plural que indica santos. Por ejemplo, en Dublín, uno de los seminarios más activos durante décadas, el gran seminario misionero de los irlandeses es el seminario de All Hallows, el seminario de todos los santos. Eve significa la vigilia, la víspera. Entonces, All Hallows Eve significa la víspera de todos los santos. Porque efectivamente, para nosotros, el 31 de octubre, como católicos, realmente lo que es es la víspera de un día muy bello, el día de todos los santos. Como decía por allá un predicador, el día de todos nosotros, el día de todos los santos. Estamos en la víspera del día de todos los santos. De ahí viene el nombre. Pero las celebraciones, ¿de dónde vienen las celebraciones? Las celebraciones vienen, tienen un origen propiamente en el paganismo. A ver, ubiquémonos en el hemisferio norte y esto está bastante al norte, toda esta zona de Irlanda, de Reino Unido, etc. Ubiquémonos en esa zona y pensemos en lo que es el ritmo de las cosechas. ¿Qué sucede? 31 de octubre, usted se da cuenta que es prácticamente la oportunidad de recoger la última cosecha. noviembre ya suele ser un tiempo demasiado frío y ya es tiempo en el que usted ya no va a recoger más. De manera que el día en el que usted como agricultor hace el balance de lo que le dio el año es más o menos a finales de octubre. Entonces, en los orígenes remotos de esta festividad, por eso estamos hablando de sección histórica, la sección histórica estamos hablando, el origen está en las celebraciones propias de la cosecha, la gran cosecha o mediana cosecha que hubo ese año. Y a partir de ese tiempo, lo que tú recogiste para tus ganados y lo que tú recogiste para tu consumo es con lo que tienes que sobrevivir. estamos hablando de siglos y siglos atrás, miles de años atrás. Y si uno retrocede en ese tiempo uno se da cuenta que lo que se alcanzó a recoger de eso hay que vivir porque no hay importaciones. En el tiempo en el que yo vivía en Irlanda uno podía darse lujos, uno puede consumir manzanas frescas, naranjas, bananos, son las maravillas del mundo actual que está súper conectado también en términos de comercio. Pero en aquella época obviamente eso no era así. Termina el tiempo de recoger las cosechas pleno otoño ya asomando con fuerza el invierno cada vez más ya recogiste lo que recogiste y en ese momento ¿qué es lo que te toca? Pues prepararte para el invierno. Esa es la situación. Pero entonces vienen las festividades las festividades propias de eso que la tierra ha dado. Y por supuesto en ese tipo de sociedad estamos hablando de la sociedad celta de hace muchos siglos en ese tipo de sociedad lo que la tierra te ha dado que es con lo que también viven tus ganados eso que la tierra te ha dado es todo. Entonces el carácter festivo es más o menos como lo que uno podría tener haz de cuenta para una fiesta de fin de año. Has visto que muchos muchas empresas a fin de año tienen una fiesta la fiesta de fin de año y las festividades de fin de año suelen tener abundancia ruido danza música también para nosotros porque es el momento en el que tú despides todo lo que hiciste para ellos su tiempo está marcado no tanto por un calendario civil sino por la agricultura entonces al cabo del tiempo se fue formando la costumbre de tener una gran fiesta en la cual se hacía pues todo ese recuento de lo que hemos cosechado y toda esa alegría y usted sabe lo que sucede cuando hay mucha fiesta usted sabe las costumbres de consumo de alcohol que son típicas de esa región entonces muy pronto se convierte en una fiesta que tiene mucho ruido que tiene mucha danza mucha comida mucha bebida mucha borrachera es decir es una fiesta que tiene las características como de un pequeño carnaval es la fiesta de otoño es la gran fiesta de otoño la fiesta del 31 de octubre esa es la prehistoria de lo que nosotros llamamos Halloween pero estas personas que religiosidad tenían ellos tenían una religiosidad en continuo contacto con el cosmos y con la naturaleza la obsesión de ellos es dominar las fuerzas de la naturaleza y ellos consideran que hay espíritus que habitan en los bosques hay espíritus que habitan en los en los campos y esos espíritus si uno se hace amigo de ellos uno va a tener una buena cosecha todavía hoy se hace mucho chiste de eso si ustedes conocen algo del mundo irlandés ustedes saben que el tema de los duendes de los nomos es un tema que está muy frecuentemente metido allá esos espíritus chocarreros que llaman en otros lugares esos espíritus que están en las montañas y entonces para ellos en su mentalidad pagana la existencia de esos espíritus del bosque y del campo era algo que daban por descontado y que es lo que uno tiene que hacer entonces uno tiene que volverse volverse que amigo de esos espíritus entonces como esos son los espíritus que hacen posible la cosecha entonces la celebración de la cosecha se convierte también en una celebración en la que se invocan esos espíritus ahí entra ese lado que podríamos llamar ese lado incluso espiritual pero ya vemos que tipo de espiritualidad es entonces hay que congraciarse hay que amistarse con esos espíritus con los espíritus de los bosques en la parte científica vamos a ver porque los bosques se convirtieron en lugares sagrados para estas culturas hay una razón científica para eso y es bueno estudiar estas cosas o sea perderle el miedo a los temas estudiarlos con serenidad y darse cuenta que es lo que hay detrás entonces los bosques son lugares donde ellos creían que existían ese tipo de espíritus y si yo quiero una cosecha y si los espíritus del campo son los que determinan la fecundidad del campo entonces que me toca hacerme amigo de los espíritus quienes eran los sacerdotes había una casta que ustedes tal vez han oído mencionar la casta de los druidas los druidas eran una casta sacerdotal que en medio del mundo celta se acreditó o ganó crédito ante la población como los expertos en la en hacer el puente entre el mundo natural comida bebida nevadas inviernos heladas y el mundo sobrenatural todos esos espíritus entonces los druidas fueron los sacerdotes de ese mundo celta los sacerdotes que se ganaron la credibilidad de la gente y a los cuales las personas les entregaban sus ofrendas les entregaban pues lo que era necesario para el culto las cosas fueron tomando a veces un curso una dirección bastante espantosa sucede lo siguiente cuando yo le digo a usted la palabra momia muy posiblemente usted piensa en las momias de Egipto y usted piensa en los cadáveres embalsamados en condiciones de aire muy seco como es el aire desértico del norte de Egipto eso es lo que usted tal vez piensa como momia pero usted tal vez puede saber también que otras culturas también han tenido momias los muiscas en esta región de Colombia tenían momias usted las puede ver en el museo nacional momias mucho mejor preservadas son las de los andes en la cultura inca los los incas tenían sacrificios humanos y para ellos los dioses de las alturas dentro del panteón dentro de la mitología de ellos los dioses de las montañas reclamaban sacrificios preciosos que es lo más precioso que una persona puede tener la vida entonces para un papá para una mamá es incluso más doloroso sacrificar a un hijo que matarse a sí mismo entonces pues resulta que esta gente en en territorio inca mataban a los hijos mataban a las hijas y las dejaban como ofrenda a los dioses el clima seco y frío muy muy frío de las alturas de los andes ha preservado a muchas de esas momias entre los incas porque les cuento esto porque resulta que eso nos muestra que hay momias o hay cadáveres que se preservan en condiciones distintas desde el calor de egipto hasta el frío de las montañas de los andes fíjate que se pueden conservar cadáveres resulta que en tierras de irlanda se han encontrado cadáveres muy bien preservados lo más interesante bueno interesante desde el punto de vista de la investigación pero es absolutamente espantoso lo que voy a decir es que estos cadáveres muestran que fueron sacrificados es decir fueron seres humanos que fueron sacrificados ¿cómo se conservaron? el clima de irlanda no es seco como el de egipto no es tan frío como el de los andes resulta que un modo de preservación de los cadáveres es en la tierra mojada tierra húmeda si esta tierra carece radicalmente de oxígeno es decir aunque a usted le parezca extraño es como contrario a lo que uno se imagina los pantanos de tierra muy fría como es irlanda la mayor parte del año los pantanos de tierra fría son lugar muy adecuado para conservar estos cadáveres ¿por qué? básicamente porque el frío hace lenta la acción de las bacterias y porque en esos pantanos muy pronto se agota la provisión de oxígeno en el agua entonces es un medio que los científicos llaman anaerobio un medio sin oxígeno y si usted tiene un cadáver en un lugar muy frío sin ningún tipo de oxígeno con una temperatura más o menos estable hay una probabilidad alta de que se conserve entonces se han encontrado estos cadáveres cadáveres admirablemente preservados y esto es lo espantoso se ha encontrado que fueron cadáveres torturados antes de morir cadáveres que fueron ofrecidos dentro de los cultos de los druidas a quienes pues ofrecidos a esos espíritus de los campos a esos espíritus de los bosques inmediatamente viene a la memoria de uno lo que nos dice el apóstol San Pablo cuando habla de idolatría dice el ídolo como tal no es nada pero detrás del ídolo es el demonio el que recibe el culto entonces finalmente estas personas yo me acuerdo el caso porque lo alcancé a leer en bastante detalle ustedes lo pueden investigar igual que yo yo no tengo fuentes secretas prácticamente todo lo que yo les estoy diciendo aquí usted lo puede corroborar en una buena búsqueda por ejemplo en internet entonces me acuerdo el caso de un cadáver admirablemente conservado de una persona relativamente joven joven significa que podría tener menos de 30 años y se muestran las incisiones las heridas como fue estrangulado que se le hizo a la persona fue ofrecida a los espíritus es decir de que estamos hablando aquí de un ser humano ofrecido al demonio y eso para que para asegurar las cosechas y cual era la fecha de eso 31 de octubre esa es la realidad es decir yo no me estoy inventando nada no lo mire como un reto como un desafío simplemente investigue usted y va a encontrar eso mismo entonces la parte histórica que nos muestra nos muestra el origen de la palabra y nos muestra el tipo de prácticas que eran frecuentes en estos lugares por ejemplo de Irlanda y donde se ve claramente la asociación entre esa fecha el estilo de carnaval el estilo de fiesta desaforada llena de excesos de licor de sexo de orgía y lleno también de sacrificios humanos esos datos son absolutamente históricos que pasa cuando llega la evangelización cristiana con una paciencia con una pedagogía con una mansedumbre realmente maravillosa San Patricio pero también otros que vivieron en esas tierras sembraron de santidad a Irlanda Irlanda ha sido tierra disputada por el demonio muchas veces muchas veces a lo largo de su historia y en este momento ese mismo país está siendo atacado de una manera brutal como ustedes pueden ver en las noticias no me puedo extender en este momento ustedes comprenderán que es un país que yo amo profundamente me hizo mucho bien por eso me mantengo muy cerca de las noticias de ese lugar entonces cuando vino la evangelización cristiana santos predicadores benditos obispos especialmente desde la sede de San Patricio la sede de San Patricio fue Armá que se escribe con GH al final San Patricio desde la sede de Armá que queda actualmente en Irlanda del Norte desde ahí y los que le sucedieron una serie de obispos realmente santos gente que uno dice o sea eran misioneros eran pastores pero entregados ellos se dieron cuenta de estas barbaridades se dieron cuenta que si se mataba gente que se estaban asesinando seres humanos para ofrecerlos a los demonios y por supuesto eso no se puede tolerar entonces ellos hicieron lo que en otras partes del mundo se ha hecho también y es tomar el hecho de que ya la gente de todos modos se iba a reunir llegó el final de la cosecha la gente se reúne entonces tomar ese hecho de que la gente se reúne y darle un significado nuevo eso explica y con esto terminamos la sección histórica eso explica por qué surge el nombre All Hallows Eve la iglesia quiso de esa manera tomar el hecho de que la gente acostumbraba reunirse pero para darle un sentido distinto no que fuera el All Demons Eve para que no fuera una víspera de demonios para que no fuera un evening una tarde de demonios sino para que fuera una víspera de santidad ese fue el sentido que le dio la iglesia y por eso tiene ese nombre bueno dejemos entonces el mundo celta dejemos la parte histórica ya sabemos de dónde viene esto ya sabemos que hay datos comprobados ya sabemos el tipo de momias hay distintos tipos de momias hay otra clase de momificación que fue famosa en Japón que es también escalofriante porque es la momificación budista los budistas una rama del budismo practicó la momificación a través del auto envenenamiento con sustancias ácidas para destruir la parte de los intestinos que es la parte que obviamente se corrompe más rápido ese mundo es bastante oscuro el mundo de las momias es en general bastante oscuro porque no es casualidad mis hermanos que el libro sagrado el libro religioso para el antiguo Egipto tenía ese nombre el libro de los muertos eso no es casualidad ni es casualidad que una tierra tan amada por Dios y por la Virgen como es México esté en este momento en disputa por parte del demonio porque quiere a través de una cosa que se llama el culto a la Santa Muerte quiere destruir a México uno tiene que ser consciente de estas cosas eso se llama una lectura teológica de la realidad usted mire los países que están siendo atacados de una manera más brutal y usted encontrará que son países preferidos por Dios y por la Virgen es decir estamos presenciando lo que podríamos llamar la revancha o el intento de revancha del demonio contra México contra Irlanda contra España es difícil encontrar un país que tenga la densidad de santos que tiene España es impresionante España y por eso ustedes ven como es atacada de una manera brutal y faltan pues líderes en este momento laicos y sacerdotes seguramente que puedan cambiar el curso de los acontecimientos bueno entonces ahí termina la sección histórica ya nos damos cuenta cuál es el origen de esto el mundo celta el mundo druida los sacrificios humanos pasemos a la parte científica en la parte científica yo quiero referirme a varias cosas quiero referirme a tres temas específicamente quiero referirme al tema de los colores quiero referirme al tema de los bosques y quiero referirme al tema del miedo al tema del terror esos tres temas son importantes porque sobre esos temas se han hecho distintas investigaciones empecemos con algo que según me comentaba aquí mi amigo le impactó mucho desde que lo oyó la primera vez la parte de los colores bueno ustedes saben que desde antiguo hay dos colores que están asociados con la victoria de Dios son los colores del cielo el blanco y el azul el blanco la gloria de la pascua el azul de cielo el azul de la virgen el azul de la serenidad y del mar ella es la estrella del mar mira nada más esto no fue planeado pero mira aquí tenemos la estatua de la virgen blanco y azul si tú has estudiado algo sobre colores te has dado cuenta que cada color tiene su opuesto obviamente el opuesto del color blanco es el color negro eso lo sabemos todos el opuesto del color azul es un poco más difícil ahí toca entrar un poco en la teoría de los colores primarios y secundarios entonces uno sabe que hay tres colores que son primarios básicamente el amarillo el azul el rojo y uno sabe que de la combinación del amarillo y el azul surge el verde que de la combinación del azul y el rojo surge el morado y de la combinación del rojo y el amarillo usted imagínese una rueda la combinación del rojo y el amarillo que sale el anaranjado entonces si tuve usted en una rueda lo que yo le he dicho imagínese aquí la rueda vamos a poner aquí máxima concentración con este tablero invisible que tenemos vamos a poner aquí el amarillo vamos a poner aquí el azul y vamos a poner aquí el rojo haciendo el triángulo de los colores primarios y ahora miremos donde están los opuestos como aquí está el amarillo el opuesto del amarillo cual va a ser la combinación entre el azul y el rojo entonces esa es la combinación que es el violeta por eso usted se da cuenta que cuando usted tiene un vestido de fondo violeta y pepas amarillas eso se llama un payaso porque es un contraste tan bárbaro que es una cosa que que da risa entonces el opuesto del amarillo cual es es la combinación de los otros dos es decir del azul y el rojo cual sería el opuesto del rojo el opuesto del rojo sería la combinación del amarillo y el azul es decir el verde entonces el opuesto del rojo es el verde y eso lo nota usted por ejemplo en la decoración del tiempo de navidad los colores que más se utilizan son el verde y el rojo porque causan un contraste festivo pero ahora vamos al otro hagamos el otro ejercicio cual es el opuesto del azul el opuesto del azul es la combinación del rojo y el amarillo y ese es el naranja y cuáles son los dos colores que siempre se repiten en las celebraciones de halloween el negro y el naranja entonces de que se trata cual es el mensaje llamémoslo así subliminal que contiene halloween es trabajar por lo opuesto al blanco y el azul cada vez que usted vea decoración negra y naranja acuérdese de esta imagen de la santísima virgen maría acuérdese y dese cuenta que esos colores están haciéndole la guerra a estos colores de eso es de lo que se trata eso es lo que se llama un dato científico yo créame que yo en una época no le daba mucha importancia a esto hasta que tuve que entrar en contacto como sacerdote con algunas personas que están metidas en temas de satanismo yo tuve un compañero de estudio que estaba metido en satanismo y en un momento dado descubrí con espanto que una de las consignas en las que meten a estas personas es que por lo menos durante un tiempo tienen que hacer una especie de voto o promesa de vestirse de arriba abajo solamente con el negro negro y negro y yo lo tuve de compañero y dije no puede ser no puede ser que esta persona esté vestida así efectivamente medias negras bueno la ropa interior no se la vi pero medias negras pantalón negro camisa negra una vez si le vi que tenía una camisilla y la camisilla era negra y un pañuelo negro que sobresalía es decir eso tiene un mensaje eso tiene un mensaje usted sabe que la manera como usted se viste de alguna manera es en algún sentido es la expresión de como usted quiere ser visto por eso si usted está de luto usted no se viste de una manera festiva porque usted está de luto entonces usted no quiere ser visto como de fiesta porque usted está triste de modo que el color si que tiene un significado no vamos aquí a entrar tampoco en una cosa digamos parapsicológica hay gente que le da demasiada importancia a eso los del Feng Shui por ejemplo le dan demasiada importancia que a los muebles la orientación de los muebles los colores los aromas no, no entremos en eso por favor que eso es fanatismo pero si hay que tener en cuenta que hay una guerra cromática contra Dios y la Virgen en Halloween y eso no me lo invento yo mira la rueda de los colores mira como funciona y desde que yo tengo memoria de mi mismo jamás ha habido un Halloween con colores distintos el color siempre tiene que ser negro y naranja para hacerle la guerra al blanco y al azul bueno ese es el primer dato científico que es interesante segundo dato científico hablemos de los bosques los bosques han estado muy asociados a la brujería en muchos tiempos de hecho cuando empezaron las reuniones esas reuniones no se en que siglo pueda situarse eso pero las reuniones de personas que invocaban al demonio los llamados aquelarres esos aquelarres siempre empezaron en algunos claros del bosque y por eso algunas personas se preguntan bueno que es lo que sucede con los bosques es decir que es lo que tiene un bosque de particular obviamente toda la creación es de Dios solo Dios es creador solo Dios es el que ha creado todo entonces y nos dice la Biblia vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno y por supuesto que los bosques salidos de las manos de Dios son buenos pero que es cual es el elemento científico psicológico que está en los bosques para producir ese tipo de cosas la respuesta no es tan compleja lo que sucede es que si usted se sitúa hágalo mentalmente en este momento si usted se sitúa en un bosque usted empieza a tener una percepción y esa percepción es que hacia donde usted mire en cualquier dirección todo es igual que pasa cuando usted mira que todo es igual que usted pierde la sensación de orientación usted pierde la capacidad de orientación si en este momento Dios nos preserve si en este momento hubiera algún problema en este edificio en el que nos encontramos pues todos sabemos hacia donde está la puerta todos sabemos hacia donde habría que ir y de hecho pues eso se refuerza con las señales que los edificios tienen ahora ahí están todas esas señales está muy bien pero que pasaría si usted entra a un lugar en el que usted no puede reconocer que es entrar y que es salir hacia donde se avanza y hacia donde se retrocede bueno si hay buena luz del sol y usted sabe más o menos en qué hora del día está pues usted por la sombra puede hacer algo pero si es bosque y es de noche su sensación de orientación se pierde completamente y esa sensación de pérdida de orientación produce una especie de suspensión de juicio una especie de desorientación pues ese es el nombre una especie de desorientación que hace que usted sea incapaz de sacar conclusiones cuando usted se siente incapaz de sacar conclusiones usted se vuelve particularmente frágil a las señales ¿por qué? porque su cerebro esto es absolutamente científico de nuevo investigue lo búsquelo cuando una persona está en situación de peligro de desorientación agudiza los sentidos entonces cualquier cosa que a usted le suene en el bosque ¿qué fue eso? sus sentidos se agudizan su sentido de orientación se pierde y usted empieza a confundir lo que usted percibe con lo que usted imagina lo que usted percibe con lo que usted recuerda lo que usted percibe con lo que usted desea el romper la frontera entre lo que usted percibe y lo que usted recuerda imagina o desea es exactamente la condición que se necesita para que usted abra las puertas de su conciencia al mundo espiritual eso es lo que se necesita a ver ¿qué defensas tenemos nosotros frente al mundo espiritual? yo no voy a entrar aquí en una discusión sobre si existen o no existen ángeles si existen o no existen demonios yo doy por hecho que usted ya sabe eso ya está seguro de eso las personas que tengan dudas a ese respecto por favor investiguenlo en el lugar apropiado no podemos dar aquí todos los temas eso significa que por ejemplo pues sabemos que existen ángeles buenos como nuestros ángeles de la guarda como los benditos san gabriel san rafael san miguel a quienes invocamos tantas veces nosotros sabemos que esos ángeles existen pero también sabemos que lamentablemente existen espíritus caídos como se defiende usted de un espíritu dañino usted se defiende de la misma manera que usted se defiende de un extraño que le amenaza usted como se defiende de una persona extraña que le amenaza pues usted primero intenta evaluar el peligro y luego intenta ver cual es la mejor estrategia es decir ataco o huyo cierto son las dos respuestas el famoso fight o flight entonces ataco o huyo eso como lo hace usted con su racionalidad pero si yo lo pongo a usted en una condición en que su razón no trabaja bien porque su percepción está acelerada al máximo y usted está desorientado entonces su capacidad de respuesta racional es mínima que quiere decir eso que usted acaba de abrir una puerta para ser influenciable por ese mundo espiritual cual es la segunda línea de defensa mucho más fuerte y mucho más importante cual es la segunda línea de defensa que uno utiliza si uno es creyente la segunda línea de defensa es la oración es la oración indudablemente entonces por ejemplo muchos habrán escuchado la historia de este santo cardenal para mi ya es un santo el proceso de beatificación está abierto el cardenal Van Tuan el cardenal Van Tuan fue un cardenal de la iglesia católica que fue encarcelado durante décadas por el sistema comunista de Vietnam y realmente lo que querían era enloquecerlo entonces lo sometieron a confinamiento solitario durante años enteros o sea tú imagínate años metido en una prisión que a duras penas tendría uno o dos metros cuadrados sin ver nada sin oír nada eso es para enloquecer o sea ¿cuál es el efecto? el efecto es destruir tu capacidad racional ¿por qué este hombre no perdió la racionalidad y por qué este hombre no perdió la fe? por la fuerza de la oración porque era un hombre de oración bueno muchos estaban orando por él pero él mismo es un santo hombre de oración ya murió él predicó unos retiros en la curia del Vaticano frente a Juan Pablo II y los cardenales de la curia ese es el cardenal Van Tuan entonces aprender esto por favor uno tiene dos líneas de defensa frente a la maldad la primera línea de defensa es la racionalidad usted analiza el problema usted mira esto me conviene o no me conviene ¿tomo por aquí o no tomo por aquí? ¿qué está pasando acá? un momento un momento ¿aquí qué pasó? más despacio pásenme la película despacio cuando usted habla de esa manera ¿qué está tratando de hacer? utilizar su razón y eso está bien porque Dios nos dio esa capacidad Dios nos dio la inteligencia pero ¿cuál es la segunda línea de defensa? la fe la fe pues expresada en la oración expresada expresada en nuestra confianza en Dios entonces la pregunta es esta si usted no conoce esa fe porque esa es la situación del mundo pagano si usted no conoce esa fe no la tiene y usted pone a su racionalidad en una situación donde queda suspendida y desorientada las dos defensas que usted tenía caen y si caen las dos defensas que usted tenía ¿qué le va a pasar? que usted ha abierto las puertas eso es lo que se llama abrir puertas usted ha abierto las puertas a ese tipo de cosas le voy a dar ejemplos contemporáneos para que usted vea si usted conoce algo sobre la nueva era usted se dará cuenta inmediatamente que la mayor parte de las prácticas de la nueva era tienen la misma estructura es decir bloquear su capacidad racional produciendo una desorientación induciendo una desorientación y confundir su fe la nueva era utiliza exactamente las mismas estrategias de los druidas las mismas estrategias de los bosques esto es tan científico como ir usted a un bosque y tratar de orientarse ¿cómo utiliza la nueva era eso? por ejemplo ustedes han oído y tal vez algunos habrán practicado la famosa meditación lo que se llama meditación en la nueva era ¿y en qué consiste la tal meditación? le dicen a usted concéntrese en algo por ejemplo va a mirar la tapa de esta botella mire la tapa de esta botella mirela mientras yo le voy dando vueltas y vueltas y vueltas solo mirela solo mirela yo le voy a dar otras vueltas respire muy profundo y mire la tapa mire la tapa llega un momento en el que el hemisferio izquierdo acuérdese que hay una diferencia en los hemisferios del cerebro el hemisferio derecho es el hemisferio que trabaja más en términos de lógica proporción deducción el hemisferio izquierdo es un poco más holístico intuitivo etcétera entonces cuando usted somete a su cerebro a una acción repetitiva donde no hay contenido llega un momento en el que el cerebro el hemisferio derecho empieza digamos a cansarse por darle un nombre se desconecta y usted queda sometido a una experiencia en la que desaparece el tiempo es decir es algo parecido a la hipnosis de hecho la hipnosis funciona de esa manera así funciona tal cual la hipnosis entonces ¿qué sucede con la persona hipnotizada? la persona hipnotizada ha abierto una puerta en este caso ha abierto la puerta a quien a quien lo hipnotizó y por eso el que lo hipnotizó le puede decir cosas a veces cosas imposibles quiero que usted se acueste entre esas dos sillas y le ordeno a sus músculos que estén tensos para que usted quede como una tabla y la persona queda así porque la persona abrió esa puerta entonces usted tiene que darse cuenta que las prácticas que abren puertas son prácticas con las cuales usted está exponiéndose a esa clase de espíritus y cuáles son las más utilizadas ahora la meditación el yoga y una cantidad de cosas que algunas personas cuando lo oyen a uno dicen ay parece sacerdote tan fanático no me llames así si no le estás poniendo cuidado a lo que te estoy diciendo estudia el tema de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo estudia lo que es la supresión de la racionalidad la supresión de la racionalidad se produce de muchas maneras hay drogas acústicas que se distribuyen a través de youtube no les digo que lo busquen ustedes tengan mucha prudencia con estos temas porque son drogas como me lo está oyendo se llaman drogas acústicas que es una droga acústica es un conjunto de sonidos diseñado para que su cerebro se desconecte es decir para que usted pierda capacidad de conocimiento o de deducción racional eso es lo que es una droga acústica y las drogas acústicas son terribles porque con una droga acústica usted pierde la capacidad de racionalidad bueno la comparación con abrir la puerta es interesante porque tiene que ver con lo que decíamos al principio de esta charla usted abriría su puerta y se iría de paseo no usted no lo hace puede que no suceda nada puede que no suceda efectivamente entonces hay personas que han practicado la ouija que es otra manera de abrir puertas es abrir puertas y abrirlas muy claramente al demonio usted practica la ouija no a mi no me pasó nada era un juego para mi ahí no pasa nada no digas eso una persona por ejemplo va a yoga mire yo lo único que le digo si usted se siente absolutamente incapaz incapaz si usted practica yoga y se siente absolutamente incapaz de dejarlo solo le digo una cosa investigue investigue vuelvo al principio no seamos tontos útiles por favor investigue mire esto usted sabe de donde surgió el yoga usted sabe para que sirve el yoga usted sabe que es lo que quiere el yoga el yoga no es ejercicio físico el yoga es una disposición de su cuerpo y de su mente para lograr unos estados de conciencia y estados de conciencia que es suprimir su capacidad de crítica racional y abrir las puertas de su corazón a que entre que a que entre que por Dios ese es el problema que usted no sabe a que le está abriendo la puerta eso es lo realmente preocupante de esto que la gente no tiene idea ni a que le está abriendo la puerta entonces fíjate a donde nos lleva el tema de los bosques el tema de los bosques a donde nos lleva porque los bosques han tenido toda una tradición en el mundo de la brujería el satanismo los aquelarres porque porque producen la desorientación de la conciencia y por eso el bosque no funciona igual de día que de noche el bosque no trabaja igual de día porque de día tú lo que ves es los pajaritos y todo eso pero de noche cuando tu capacidad de orientación está perdida y cuando tú empiezas a acelerar la capacidad de percepción y no tienes capacidad de crítica hay que entre lo que sea y ahí es donde está el riesgo bueno llevamos dos puntos en la sección científica los dos puntos son hemos hablado del tema de los colores y hemos hablado del tema de los bosques y lo que significa la suspensión de la racionalidad cuidado con la suspensión de la racionalidad fíjate que San Pablo en la primera carta a los corintios dice los espíritus de los profetas obedecen a los profetas ¿por qué? porque una de las maneras de perder la racionalidad es con la histeria y existe la histeria religiosa entonces ¿qué pasaba en la comunidad de Corinto? pasaba que algunas veces esta gente eran carismáticos pero super pero mega pero hiper pero uber carismáticos y entonces estos recontra carismáticos entraban en una especie de danzas y de éxtasis y de cosas raras y empezaba el uno gritaba el otro gritaba es decir entraban en una situación de histeria como una droga como un bosque donde tú te desorientas y en medio de una de esas celebraciones alguien empezó a gritar maldito sea Jesucristo y entonces dijo San Pablo dijo no nadie puede decir Jesús es el Señor sino guiado por el Espíritu Santo y nadie puede negar el Señorío de Cristo si no es con el Espíritu del mal entonces date cuenta que para San Pablo es claro que nosotros en nuestra espiritualidad cristiana debemos tener una particular desconfianza con el tema de que nos quieran desconectar la racionalidad y que es lo que más desconecta la racionalidad hoy en día en los medios urbanos la difusión extensiva de la meditación y del yoga tengan cuidado porque en los colegios ya lo están haciendo ya les están haciendo ejercicios de entre comillas meditación a los niños ya les están haciendo clases de yoga o no sé qué a las niñas y entonces usted dice no pero no seamos tan fanáticos no seamos tan exagerados realmente no pasa nada tú no tienes idea de lo que se ha entrado tú has oído de cómo hay enfermedades físicamente hablando hay enfermedades que pueden hospedarse en una persona y desarrollarse años después por ejemplo el sida es una enfermedad de estas características una persona puede adquirir el virus del sida adquiere el sida y no se le desarrolla inmediatamente ocho diez años después se le dispara por circunstancias que sería muy largo tratar de explicar aquí entonces date cuenta que lo mismo sucede en este mundo espiritual entonces me decía una amiga muy querida que ha tratado también estos temas y que ha dirigido grupos de oración realmente una mujer de Dios me decía con respecto a esto y para qué la gente tiene que abrir esas puertas y me decía ella y luego se quejan ay qué será que mi hijo solo quiere oír música satánica solo quiere oír los diablos esos y si son diablos mucha de la música está marcada específicamente por invocaciones a Satanás hay que tener en cuenta que esos grupos musicales han utilizado eso como estrategia comercial muchos de ellos no son satánicos en realidad pero utilizan eso como estrategia comercial pero si yo utilizo como estrategia comercial invocar al diablo posiblemente el diablo aprovecha esa oportunidad para algo más que comercio entonces cuidado con el tema ese de la desorientación cuidado con los temas de yoga investiga no te quedes simplemente con que ya pagaste el semestre de yoga no no te quedes simplemente con eso piénsalo bien mira lo que te están haciendo y mira como en la medida en que nos confundimos más en la fe y empezamos a desarticular y a desarmar nuestra capacidad racional estamos abriendo puertas estamos abriendo puertas y ustedes saben que en esto los demonios van siempre en serio último dato científico hablemos un poco sobre el daño que el terror produce en hombres y en mujeres bueno todos somos susceptibles a que nos haga daño el tema del terror cuando me hablo cuando hablo de terror no solo me refiero a máscaras o disfraces típicos de esta tristeza que se llama Halloween sino me refiero también a las películas de terror me refiero también a la cultura del terror hay personas que cultivan eso a los relatos de terror mire sintetizando porque estoy viendo aquí el tiempo y estoy viendo que esto avanza rápidamente pero sintetizando le digo dos cosas particularmente en los hombres en los varones el terror produce una de dos cosas produce o una agresividad o produce una tendencia a la superstición y a la magia en nosotros los varones son las dos respuestas típicas del terror y es muy típico a ver recuerden ustedes que hombres y mujeres tenemos esta hormona que se llama testosterona pero en nosotros los varones esa hormona circula por nuestro cuerpo en una cantidad muchísimo mayor que en el caso de las mujeres se ha comprobado eso está muy bien estudiado la testosterona tiene que ver con ciertas respuestas conductuales que están bien caracterizadas por ejemplo el espíritu competitivo esa es una cosa muy de la testosterona si usted es casada y ha viajado con su esposo por carretera y usted ve que su esposo no puede ver ningún carro adelante tiene que alcanzarlo y tiene que pasarlo y después de ese tiene que pasar al otro y usted ha viajado también con una amiga y se da cuenta que la amiga simplemente va tranquila a 200 metros detrás del otro carro usted entiende lo que es la testosterona eso es típico de la testosterona luego pues hay hombres que son civilizados o que la mujer los ha domesticado él los ha bueno no sé por qué pero bueno hay hombres a los que la mujer los ha educado está más bonito entonces ya dejan ese espíritu ridículo entonces el hombre desarrolla ese tipo de agresividad por eso también el hombre cuando encuentra un problema su actitud en primer lugar es déjeme déjeme solo con el problema déjeme entonces van el esposo y la esposa por allá en una ciudad se perdieron sugiere la esposa preguntémosle no no espere espere déjeme yo yo sé si yo he venido aquí yo sé por dónde es esa afirmación agresiva del yo es muy propia de la respuesta masculina frente a las amenazas del terror el ser humano masculino intenta responder con esa agresividad entonces el frecuentar el terror hace daño en el varón en esa línea produciendo agresividad o hay otro tipo de varón o el mismo que he dicho que entonces intenta una estrategia diferente la estrategia diferente es utilizar su racionalidad y decir espere yo negocio aquí yo que puedo hacer que puedo hacer yo en este caso y que es negociar cuando se trata de este mundo espiritual superstición ¿qué es la magia? es superstición es negociar ¿la magia qué es? yo pago y ya tengo dinero ¿cómo es? salud dinero y amor se lo saben ¿no? salud, dinero y amor entonces uno se da cuenta que la respuesta típica masculina frente al terror por nuestra propia constitución biológica está marcada en eso eso quiere decir que las prácticas de terror tienen ese efecto fomentar fomentar la agresividad y fomentar la superstición bueno si usted es una persona relativamente mayor pues usted seguramente no va a caer en eso o sea un adulto ya mayor así como este hombre o sea una persona ya de una edad muy muy avanzada realmente ya una persona que uno dice hombre ya este señor ya lleva mucho tiempo mucho tiempo sobre la tierra bueno una persona así como este como este amigo una persona como este amigo hombre seguramente ya no va a reaccionar así frente al terror pero ¿quiénes son los varoncitos que se someten a estas presiones en Halloween? ¿quiénes son? ojalá fueran los jóvenes los niños entonces la capacidad los recursos emocionales e intelectuales internos de los niños son mínimos eso indica que la capacidad de influencia de este tipo de cosas en un niño es mucho mayor ay padre tan exagerado usted mire si yo hice eso y yo estaba allá yo he pasado por todo eso y yo no me volví ni brujo ni druida ni maté a nadie pero yo vuelvo a mi pregunta ¿y por qué tiene uno que abrir puertas? ¿por qué tienes que someter a tus hijos a la lotería de a ver si le gusta algún demonio? ¿tú someterías a un hijo o a una hija a la lotería a ver si le gusta algún violador? a ver si le gusta algún criminal a ver si le gusta algún atracador tú jamás harías eso entonces ¿por qué los vas a someter a ese tipo de cosas? en la parte práctica vamos a ver un poco qué estrategias específicas se pueden tomar entonces terminamos ahí la parte científica hemos mencionado el tema ¿qué fue lo que mencionamos? los colores el tema de la desorientación y la racionalidad y el tema de los y el tema de los miedos pasemos ahora a la parte pasemos ahora a la parte teológica necesito si tienes razón gracias por la interrupción me dejé interrumpir y hice bien en las mujeres que produce el terror y esto es terrible porque es muy poco conocido en las mujeres deforma el sentido de la sexualidad y de la afectividad una mujer en condiciones normales lo que es la estadística de la inmensa mayoría de las mujeres desea gustar desea ser amada y particularmente desea gustarle a alguien que quiere que sea su pareja que quiere que sea su esposo esa es la situación de la inmensa mayoría de mujeres no entremos aquí en discusiones de casos marginales no es el escenario para hacerlo ese sería otro tema de la inmensa mayoría de las mujeres tienen ese deseo el deseo de que de gustar de agradar de ser amadas de ser admiradas todo esto resulta que cuando una mujer es admirada cuando una mujer gusta es buscada entonces por eso las mujeres desde muy pequeñas desde demasiado pequeñas me estoy acordando de mi sobrinita la que quiero muchísimo desde que era una gotica ya ella había aprendido la estrategia que tienen todas las mujeres es decir ver rápido y actuar más rápido entonces la niña la niña se da cuenta ella se da cuenta esos ojitos ay Dios mío ella se da cuenta con sus ojitos que le cayó bien a alguien ellas no piensan las niñas pequeñas no piensan en términos de gusto sino más bien me quiere le caí bien la niña se da cuenta que le cayó bien a alguien y que hace no sale al encuentro esa persona a decir hola mi nombre es no la niña que hace se esconde se pone así detrás de una columna es decir se hace buscar luego esa adolescente cuando llega a ser la adolescente si un adolescente llega a una fiesta con tarjeta se dice mira ahí te dejo mi celular aquí está mi celular este es mi número celular aquí tiene mi whatsapp aquí tiene la gente miraría a esa mujer y diría esta que le pasa o para que trabaja o que negocio tiene o que perturbación no que tiene que hacer ella ella tiene que hacerse un poquito la difícil porque porque quiere ser buscada quiere ser buscada eso está en el ADN de la mujer y es algo muy bello es algo muy bello es que el plan de Dios para el hombre y la mujer si me vuelven a invitar a otra charla tenemos que hablar específicamente sobre estos temas de hombre y mujer porque son una hermosura y por supuesto la ideología de género quiere acarrazar con todo eso pero los temas de hombre y mujer son una hermosura porque no es que es la idea de Dios y Dios no hace tonterías el Dios que hizo los campos que hizo las flores que hizo las estrellas tuvo que diseñar algo demasiado hermoso en la unión del hombre y la mujer tuvo que ser algo demasiado bello y lo es entonces volvemos y de nuevo te agradezco tu pregunta la mujer quiere ser buscada que pasa cuando una mujer por ejemplo tiene un sueño en el que es perseguida por alguien ese sueño tiene una característica de miedo porque quizás esa persona me va a hacer daño pero ese sueño tiene también una característica de tipo afectivo y en algunas ocasiones esto hay que oírlo con prudencia en algunas ocasiones incluso erótico porque para ella está muy asociado a su afectividad y a su sexualidad que me busquen por eso cuando una mujer casada se siente muy pero muy mal en el matrimonio y habla con un sacerdote a veces le dicen a uno le dicen a uno mire es que mi esposo ya no me busca y eso es muy triste para una mujer ya no me busca es decir ya no le interesa ella quiere ser buscada ella quiere ser deseada ella quiere ser entonces que es lo que produce el terror en una niña sobre todo en una niña que es lo que produce produce una deformación y un daño de eso exactamente de eso porque el terror es algo así como te estoy persiguiendo entonces una las niñas las jovencitas que se someten a grandes dosis de terror empiezan a tener desfiguraciones en su sentido de la afectividad y de la sexualidad y esto sería muy largo estudiarlo aquí y no son iguales todas las mujeres esto también hay que destacarlo pero créanme que en algunos casos los efectos del terror en las mujeres son parecidos a los efectos de la pornografía en los varones aunque tristemente también hay mujeres que ven consumen pornografía eso también es cierto pero por hacer una comparación que le sucede a un hombre que se satura que satura su mente sus ojos su corazón de pornografía que le sucede ese hombre se vuelve difícil de saciar y se vuelve digamos un obstáculo para sí mismo en su respuesta sexual sobre esto hay estudios hechos por ateos por científicos que no tienen nada que ver con la iglesia o sea aquí yo no estoy hablando digamos como sacerdote estoy hablando de lo que la ciencia enseña sobre este tema busquen ustedes por favor efectos de la pornografía en los varones y uno y el efecto un efecto dramático es incapacidad de respuesta sexual es una impotencia inducida ¿por qué? porque la persona ha puesto tanto su sexualidad y su afectividad en términos de un deseo fantasioso imposible que aunque tenga una esposa amorosa cariñosa bella esa mujer no logra despertar en él todo lo que le despierta la fantasía de la que está repleto él eso que produce la pornografía en los varones eso produce en las películas de terror en las niñas entonces hay que tener mucho cuidado porque los papás seguramente se sentirían incómodos y tal vez horrorizados o yo no sé una palabra fuerte si encuentran a la hija consumiendo pornografía pero tal vez no toman la misma reacción si ven a la hija viendo una película de terror no permitan eso no permitan eso el terror no es bueno para las niñas porque deforma su capacidad afectiva e incluso llega a producir fenómenos parecidos a los de la pornografía en los varones es decir una incapacidad de respuesta sexual y en casos específicos ha habido que tratar a los varones sobresaturados de pornografía y ha habido que tratar a las mujeres sobresaturadas de terror porque son incapaces de sentir verdadero deseo efectivamente aunque el esposo es feo tampoco es un monstruo entonces ahí cerramos ya el tema científico que hemos hablado los colores hemos hablado de la desorientación racional típica de los bosques y como eso se produce en otros lugares de nuestra sociedad y hemos hablado del miedo y el efecto en los varones y se me iba olvidando en el efecto en las mujeres pasemos a la parte teológica vamos a ser un poco breves en esto dadas las condiciones de tiempo ¿qué es lo que está de fondo aquí? lo que está de fondo aquí es el paganismo el paganismo y la victoria de Cristo sobre el paganismo eso es lo que está de fondo aquí y el paganismo ¿qué es? le voy a dar una definición que le va a servir el paganismo es el intento desesperado de colmar el anhelo del infinito del ser humano en la finitud de la creación no he podido encontrar en los años de vida que Dios me ha concedido no he podido encontrar una mejor definición de lo que es el paganismo se la repito paganismo es el intento desesperado de colmar la infinita sed del hombre en la finitud de la creación entonces el paganismo partamos de la parte central de esto la sed de infinito que hay en el ser humano por estos días me tiene meditando mucho una frase de un gran filósofo y matemático francés un hombre muy piadoso llamado Blas Blas Pascal efectivamente el del triángulo de Pascal el mismo el mismo que da una medida en física sobre la presión me parece que es bueno entonces Blas Pascal este Pascal tiene esta frase que yo quisiera que usted la atesorara como yo lo hago en el corazón humano hay un hueco que tiene la forma de Dios San Agustín lo dijo de otra manera y la frase San Agustín es más conocida está en el libro primero de sus confesiones nos hiciste señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti o sea el ser humano está hecho está hecho para Dios nosotros fuimos hechos para el infinito de Dios pero cuando uno no conoce a Dios cuando uno ha sido engañado sobre el Dios verdadero cuando uno está confundido con una multitud de dioses cuando uno se volvió escéptico por un trauma bárbaro en la vida cuando uno llegó al ateísmo porque le convenía o porque no le convenía que existiera Dios de lo cual habla también San Agustín cuando uno está en una de esas condiciones entonces el infinito mío el infinito de mi vacío no logra encontrarse con el infinito de Dios entonces yo busco ese infinito en donde lo busco en el mundo entonces lo busco en la creación incluyendo seres espirituales incluyendo seres espirituales entonces alguien buscará ese infinito en los excesos del vicio otro buscará ese infinito en la absoluta racionalidad es el caso del filósofo ateo otro buscará ese infinito en la comunión con distintos espíritus como buscaban los druidas ¿qué es el paganismo entonces? es el intento yo lo llamo intento desesperado ¿por qué es desesperado? porque finalmente termina llevando ¿a qué? termina llevando a la muerte de seres humanos otra frase que le quiero dar para quienes están tomando apuntes tres personas en este momento bendito sea Dios le voy a dar esta otra frase le voy a dar esta otra frase la gran diferencia entre los dioses falsos que son los del paganismo y el dios verdadero es que los dioses falsos se alimentan de ti el dios verdadero te alimenta la gran diferencia entre los dioses falsos y el dios verdadero es que los dioses falsos se alimentan de ti el dios verdadero te alimenta Por eso no hay nada, nada, nada más sublime, más bello, más grande que la Santísima Eucaristía, porque es ahí donde experimentamos al Dios verdadero, dice Santo Tomás, ahí se conoce, ahí se prueba la dulzura en su propia fuente, la Divina Eucaristía, la Santísima Eucaristía, entonces el paganismo ¿qué es? Es un intento desesperado, desesperado ¿por qué? porque no tiene salida, no tiene meta, no tiene futuro, no tiene posibilidad de éxito, ninguna posibilidad de éxito, es como encerrarse en una prisión, cerrarla uno completamente, tapar todas las ventanas y todo y luego gritar soy libre, soy libre, soy libre, sería una mezcla de tristeza, de dolor y de ira Lo que tú sentirías frente al destino de esa pobre persona, ese es el paganismo, entonces ¿qué pasa? que como nos damos cuenta por la historia y por la ciencia, que son las dos secciones que hemos tenido, hermanos míos, es evidente que el paganismo es un intento desesperado, eso no tiene ningún futuro, ¿pero qué es? Es tratar de conjurar los espíritus, es tratar de invocar la naturaleza, es tratar de llegar a estados de conciencia, es tratar de llegar a sensaciones o llegar a percepciones o llegar a estados anímicos o estados mentales que me alivien, que me alivien la necesidad infinito, que me alivien la necesidad infinito, el que se droga busca eso, quiere aliviar su necesidad infinito Y así para los demás vicios y para este tipo de prácticas Entonces dejemos por ahí esa sección sobre paganismo y cristianismo y pasemos a la parte práctica con la cual concluimos esta reflexión Sugerencias Entonces vamos a dar cuatro sugerencias prácticas Cuatro sugerencias prácticas La primera, yo tomo el título de esa serie de televisión que hace muchos años tiene un sacerdote al que yo admiro mucho, el padre Pedro Núñez El que sale por EWTN Usted conoce el título del programa de él, conozca primero su fe católica Pedro Núñez, si no lo conocen, conózcanlo Es un sacerdote, Dios lo preserve Lleva años en un servicio entregado, generoso, bello, de evangelización En cierto sentido ha sido un maestro para muchos de nosotros, padre Pedro Núñez Y, pero bueno, el consejo no es simplemente vaya al padre Pedro Núñez El consejo es, conozca primero su fe católica Mire, cuando yo me encuentro una persona que me dice ¿Pero qué hay de malo? ¿Pero qué hay de malo? Yo pienso O sea, como yo he tratado tanto, pero tantos años con parejas, con familias Muchas cosas yo las veo desde la lente de la pareja Y salen cosas muy bonitas Entonces mire, le voy a hacer una comparación con la realidad de la pareja Y la frasecita esa de ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Imaginémonos una mujer casada que le dijera al esposo ¿Tú te pones bravo conmigo si yo llamo al vecino? Pues no Si tienes que llamar por algo, pues lo llamas, no pasa nada Ah bueno ¿Te pones bravo si yo lo llamo por la mañana y por la tarde? Pues no sé por qué tendrías que llamarlo por la mañana y por la tarde Pues tus razones tendrás ¿Te parece bien si lo llamo antes de dormirme? ¿Por qué tienes que llamarlo tanto? Mi amor, es que yo quisiera saber ¿Cuántas veces puedo llamarlo sin que te pongas bravo? Usted de inmediato deduce que esa pobre mujer está en una situación Terrible de desorientación afectiva o de lo que sea Porque ella está viendo ¿Hasta dónde puedo estirar? Mi cercanía con el vecino ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿A dónde está el vecino? ¿A dónde puedo llegar? Siguiendo todavía casada Y dije que era una mujer en ese caso Eso es lo mismo que hace mucho católico ¿Cuánto yoga puedo practicar? Pero si puedo hacer un poquito de yoga ¿Alto yoga? ¿Puedo ir donde el Maharaji? ¿Puedo irme? ¿Me da permiso ir donde el Maharaji? Y si además quiero Simplemente pasar por delante No voy a hacer nada Sino pasar por delante Para ver al indio amazónico Luego me devuelvo Solo verlo, solo verlo No es nada más Lo puedo ver por la mañana Por la tarde ¿Qué le está pasando a esas personas? Lo mismo que a esa mujer Esa mujer ya es infiel Esa mujer ya es infiel Y es posible que no le haya tocado un dedo Al vecino Pero ya es infiel El que se pregunta por el límite de su fidelidad Ya es infiel Escriba esa frase que le sirve El que se pregunta por el límite de su fidelidad Ya empezó a ser infiel Claro Eso funciona de esa manera Eso funciona de esa manera Si a mi se me cae un hilo en la calle ¿Ese es un delito? Pues no, claro que no Y si es un pedacito de tela O sea, si yo voto por ejemplo Un pantalón de mi abuelito hacia la calle Si yo voto la ropa que ya no me sirve La voto así frente a la calle Ya ese es un delito O sea, las personas que empiezan a jugar con el límite En el fondo Ya perdieron en su corazón Entonces el primer consejo práctico es Robustezca Mire, conozca la belleza Dice el padre Pedro Núñez Conozca primero su fe católica Conozca la belleza de la liturgia Conozca la belleza de la oración Puedo leer por cultura general Estos libros de Caballo de Troya Que escribió JJ Benítez Cultura general simplemente Pero usted ha leído los evangelios No, estoy ocupado primero Deme tiempo Primero tenía que leer a Pablo Coelho Luego tenía que leer a Ansel Grün Luego tenía que leer ¿Y la Biblia? No sé En mi funeral leerán algo supongo Entonces esa persona Que está jugando con el límite Ya se extravió hace rato Cada vez que ustedes se pregunten a sí mismos O se escuchen su propia voz Diciendo estas palabras ¿Qué tanto puedo hacer de esto Sin que pueda Sin que sea pecado? Acuérdense del ejemplo De la señora y el vecino Bueno Entonces primero Conozca Valore Ame Ame su fe católica Ahí descubrirá que usted no necesita tanta Tanta basura Entonces esa es la primera recomendación Segunda recomendación Yo le quiero invitar Honestamente le quiero invitar Evite completamente Las celebraciones de Halloween Completamente Realmente ese es mi consejo Evite completamente Evítelo completamente Usted Y evítelo completamente Su familia Y evítelo completamente En la decoración de su casa Y evítelo completamente En sus niños ¿Por qué esa recomendación? Bueno pero Y si yo pongo Por ejemplo Una calabaza Azul Para que no sea naranja Si pongo una calabaza azul con blanco Le voy a decir Porque no es buena idea Abrirle ningún espacio Ningún espacio a Halloween Ninguno Le voy a decir porque es la mejor idea Pero luego vamos a dar otros consejos Porque mire Cuando usted abre una puerta Usted no sabe después que tanto se abre esa puerta Es muy interesante lo que sucede en un niño Piensen ustedes en estos niños Haciendo caso omiso De la cara de aburridos que tienen Pobrecitos Es que la hora es pesada Piensen ustedes en esos niños Esos niños De Dios muy amados Están creciendo en un hogar Donde nunca se celebra Halloween Estoy diciendo la verdad Nunca se celebra ¿Eso qué significa? Que ese niño A los 13, 14, 15 años O a los 25 O de pronto se va a hacer un doctorado de Irlanda Como me tocó a mí Ese niño Crece Se vuelve un joven Cuando más adelante Alguien le hable de eso Él siente Yo nunca me he metido con eso Es decir Es algo ajeno Y si la persona Lo siente como ajeno Tiene menos tentación De entrar En cambio el niño Que ya vio que en la casa Si le pusieron unas cuantas calabazas Y unos esqueletos Ya tiene un precedente Mi mamá si permitía Algo Y de algo A algo más Y de algo más A mucho más Y de mucho más A muchísimo más Todos son puertas Ustedes conocen el famoso dicho De que tiene que hacer el vendedor Cuando le van a cerrar la puerta ¿No? Poner el pie Porque si queda una rendija Queda una esperanza Queda una esperanza No, pero no cierre la puerta Mi señora No cierre Mire, le tengo una oferta mejor Solamente por hoy Le tengo esta oferta No cierre usted su puerta Entonces La mejor La mejor estrategia es No abra ninguna puerta Ninguna Ninguna Esa es la mejor estrategia Pero Tercer punto Si parece que es absolutamente imposible Porque Si usted no celebra Halloween Kim Jong Un Oprimirá el botón Si usted siente Que realmente No hay otra manera Porque eso va a ser Un conflicto De familia Va a ser una cosa terrible Va a ser algo espantoso Entonces viene el tercer consejo Si materialmente Y después de orar Y después de exponer su posición De una manera razonable Orada Después de divulgar este video Si después de todo eso No hay manera Entonces Utilice la solución Hay una solución Que es la perfecta Que es no hacer nada Pero Si no puedes Entonces utilice la otra Que es el famoso tema De Los disfraces De angelitos De Princesas De santos De profetas Es decir Lo que llaman en inglés Eso es el second best ¿No? Es Hay como Hay más o menos No es tan bueno No es tan bueno Pero todavía trae efectos Muy positivos Porque los niños Que solo han conocido Ese tipo de celebración Cuando les vienen Con el cuento del terror Dicen No yo no quiero eso O sea que todavía Y se salva mucho Esa es entonces La tercera recomendación Si no hay nada más Que hacer Usted debe entrar Usted debe entrar por ahí Usted debe entrar por ahí Y el cuarto punto ¿Cuál es? La cuarta sugerencia ¿Cuál es? Recuerden ustedes Que el tesoro más grande Que tienen es su familia Defiendan a su familia Con la oración Y se ha demostrado Que no hay oración Más apropiada Para defender la familia Que el Santo Rosario Santo Rosario Por lo menos una vez A la semana Acostumbren a sus hijos A que hay rosario A que hay oración A que de vez en cuando Se lee la Biblia Acostumbren a sus hijos A eso ¿Y quién debe dirigir La oración? Que eso es parte Del cuarto Del cuarto consejo El papá Es el papá Si no es el papá Se produce un daño Si no es el papá Se produce un daño ¿Cuál es el daño? Con los hijos varones Recuerde usted Que la naturaleza No perdona Y cuando ese hijito Suyo llegue A los 11, 12, 13 Cuando ya entre En adolescencia Él no va a querer Ser la mamá Él va a querer Ser el papá Y si el papá No reza Si el papá No va a misa Si el papá Se burla de la religión Si el papá Dice vayan ustedes Eso es lo que Va a tomar el hijo Entonces Realmente las oraciones En la casa Las tiene que dirigir El papá Eso es así Y así lo manda Dios Eso es lo que significa Ser cabeza Efesios capítulo 5 Eso es lo que significa Ser cabeza en la casa Ser cabeza en la casa No significa A mí me tienen que dar La porción más grande Me tienen que servir de primero Yo soy el único Que grita aquí Ser cabeza en la casa Significa Ser el primero En la sabiduría Ser el primero En el perdón Ser el primero En la oración Eso es ser cabeza en la casa Eso es ser cabeza en la casa Pero siempre que digo esto Hay algunos señores Que me miran con cara De que usted me está cambiando Las condiciones del contrato Entonces Si no se lo predicaron En la misa En que se casó Yo se lo digo aquí Ser primero Es eso que acabamos de decir Defiendan sus hogares Sus hogares valen demasiado Sus hijos valen demasiado Y termino donde empecé ¿Por qué es ponerse A riesgos tontos? ¿Por qué? Más bien empecemos En una cultura diferente Empecemos a celebrar A quien merece ser celebrado A nuestro Señor Jesucristo A darle a Él El honor Y la alabanza Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Amén Amén